Los veracruzanos somos alegres, dicharacheros, pero además somos chambeadores. Cuando yo tenía 14 años, para ayudar a mi mamá, cargaba la harina y la levadura para vender. Y cuando veía un pescador jalando la red o a un panadero amasando, la carga se me hacía más ligera. Por esa gente, gente como tú, quiero ser candidato a gobernador. Porque cuando se trabaja duro, se puede llegar muy lejos. Y con una sonrisa, aún más lejos. Soy Javier Duarte. Veracruz, vamos para adelante. Veracruz.